Noticias que te inspiran. Noticias positivas. Información que te motiva. Optimismo inteligente. Estamos en el piso y le damos la bienvenida a Patricio Sutton, un gran amigo de Noticias Positivas. Él seguís, ¿no? Fundación Cruzada Patagónica. En la red Comunidades Rurales. Y en la red Comunidades Rurales, que es la evolución de ese concepto. Ustedes en el año pasado sacaron un informe que tengo en mi mano que realmente es muy impactante, que es el resultado de esta encuesta, del relevamiento de experiencias educativas en la Argentina en la ruralidad. ¿Por qué es importante al oyente que nos está escuchando? Bueno, ¿por qué le interesa conocer esta información? Yo creo que cualquier argentino que vea el mapa de su país va a tener una sensación de vacío en lo que tiene que ver con la distribución territorial. Ya estamos orillando el 92% de población urbana. Se calcula que para el 2014-2015 ya vamos a estar en el orden del 94% de población urbana. En un país que podría dar muchas más oportunidades para vivir dignamente con posibilidades de desarrollo en un montón de pueblos, comunidades rurales y parajes. Que hoy lo único que, digamos, ocurre es que expulsan a la gente por justamente la falta de posibilidades de desarrollo. Entonces, es otra visión de país la que se puede lograr si nos ponemos de acuerdo en dar esas oportunidades a quien hoy no las tiene. O sea, están los derechos, pero no las oportunidades, sí. Y entonces, es clave poder acercar esas herramientas que hacen al desarrollo comunitario. En tu experiencia en este conocimiento profundo y casi único, ¿no? Porque realmente esto, hasta donde yo entiendo, es un material único. Vos me corregís. La encuesta que hicimos surgió porque lo primero que también nos planteamos fue ver qué era lo hecho. O sea, la red siempre construye sobre lo bueno que ya fue hecho. Porque a veces también ocurre que creemos que todo hay que reinventarlo, hacerlo de nuevo, está todo mal, y no es así. Hay un montón de cuestiones en todos los sectores. En el sector público, en el sector social, en las empresas, que es muy valioso. Y hay que construir a partir de allí. Nosotros lo que relevamos es muchísima información dispersa, que vos nombrabas, y lo que buscamos es crear lo que llamamos mapas de recursos para el desarrollo rural, que es un portal en internet que se llama mapasderrecursos.org.ar, donde justamente lo diseñamos en forma colectiva, región por región, y cada uno aporta ahí sus conocimientos, experiencias, desde distintos lugares. Un técnico del INTA puede hacer un aporte, un director de una escuela, un docente, un empresario, y tiene que ver con esta construcción. La encuesta en sí misma, lo que hicimos es preguntar las cosas que no encontramos a nivel de información oficial. Entonces eso fue lo rico. Intercambiamos muchas ideas previamente en el diseño. Nos ayudó hasta Manuel Moriaraujo. Ayudaron personas y referentes de distintas organizaciones sociales. O sea, fue un esfuerzo realmente en red. Y el resultado, con muy pocos recursos económicos, fue enorme, porque se llegó a la mitad de las escuelas rurales del país con la encuesta, gracias a Fundación Andreani también, que facilitó eso. Y gracias a 160, 180 organizaciones, instituciones, individuos, que hasta en mano llegaron a esos lugares perdidos de la Argentina y convencieron de la importancia que tenía a los docentes, que están agobiados con mil cosas, de participar en esto. Indudablemente los problemas que hay en el ámbito rural son enormes. Y lo que quisimos hacer es no solamente relevar los problemas, sino también los casos destacables. De ahí la relación de este trabajo que hicimos en conjunto con CPEC. Porque también trabajamos obviamente en Alianza y CPEC tiene mucha experiencia metodológica. Entonces lo que hicimos fue trabajar en conjunto para, a la par de la encuesta que se hizo a nivel nacional sobre educación y desarrollo comunitario, poder ubicar estas experiencias que consideramos interesantes, tanto en educación formal como no formal también. ¿Qué es lo que vos pensás que pasó, que nos pasa, que como que se perdió ese vínculo de respeto, de reconocimiento hacia lo rural? Está el avance, por ejemplo, de la soja, con lo que no vamos a discutir sobre ese tema, pero sí sabemos que lo que trae es un... se corre la frontera de la biodiversidad sí o sí, ¿no? La diversidad es una palabra magnífica en todos sus órdenes. A nivel biodiversidad ya es fundamental para la vida y que el concepto, digamos, penetre en toda la gente, esté donde esté, es fundamental. El cuidar la diversidad. Pero también hablamos de cuidar la diversidad de culturas, de forma de ver el mundo. Entonces, nosotros, por ejemplo, estamos charlando en estos tiempos de celebrar la diversidad para construir un nuevo bicentenario. Porque conceptualmente, realmente queremos posicionar la esperanza que hay de construir desde la diversidad. Desde la diversidad de opinión, desde la diversidad cultural. Y es fundamental que los argentinos, de alguna manera, nos sintamos orgullosos de esa diversidad. Porque somos muy contradictorios. O sea, renegamos de nuestra diversidad y nuestro origen como país es diverso. Lo que no tengo ninguna duda es que es fundamental conservar, cuidar y hacer crecer todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural. Porque perder eso, que lo estamos perdiendo en muchos lugares, es lo que más nos vamos a recriminar en el futuro. Así que, como vos nombraste la soja, que es uno de los monocultivos tradicionales, lo que tenemos que evitar a toda costa es el monocultivo cultural, de alguna manera. O sea, no podemos pretender que haya solamente una cultura, sino que tenemos que comprender los valores, la riqueza que hay dispersa en todas las culturas y desde allí poder construir una nueva identidad que nos haga sentir orgullosos como argentinos. Seguimos en Facebook y Twitter. Conectate desde www.noticiaspositivas.org